Bienvenidos a otro programa de La Mesa Chica. Hoy hablamos de la justicia. En los últimos tiempos ha habido una apertura muy importante por parte de los tribunales locales y además casos muy resonantes en lo policial. Como una despedida prácticamente se sienta hoy aquí a La Mesa Chica el fiscal de instrucción de Jesús María, Martín Berger. La Mesa Chica Primer bloque de La Mesa Chica. Usted puede seguirnos en las redes sociales. Búsquenos como Canal Cop. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos puede encontrar y allí cargamos todo el contenido del canal. Bueno, qué raro sentar en el banquillo a un fiscal. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Bueno, doctor, un tránsito breve por la justicia de Jesús María pero muy agitado en lo procesal, en el trabajo diario. ¿Cómo ha vivido esta experiencia que le ha tocado aquí en Jesús María? Sin duda ha sido un paso interesante por Jesús María vivir toda una tarea de la instrucción. Tanto el volumen de trabajo es interesante como las causas que hemos tenido que intervenir. El recurso humano de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María realmente ha sido una colaboración muy importante la que hemos tenido tanto de los funcionarios como de los empleados. Ha sido una tarea gratificante desde todo punto de vista. La particularidad de este caso es, digamos, que lo reemplaza o en realidad asume el cargo formalmente alguien que ya se venía desempeñando en la fiscalía, digamos. Sí, efectivamente. El doctor Monti, que ha sido mi colaborador directo todos estos meses aquí en Jesús María. Yo estoy desde el mes de agosto del año pasado junto con el doctor Bertone. No lo vamos a olvidar que el doctor también ha estado trabajando con nosotros. Pero por ahí usted ha tenido más presencia, digamos, quizás. Hemos distribuido tareas. El doctor Monti, como decíamos, ha sido mi colaborador directo y ha estado instruyendo las causas de ahí más importantes y es quien va a asumir ahora la conducción de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María. Con lo cual creo que sumamos una persona en cualidades personales y técnicas muy, muy valiosas para la Fiscalía, para el Ministerio Público y para la sociedad de la jurisdicción. ¿Cuántos años en la justicia, doctor? ¿Míos? Sí. Yo llevo 28 años en tribunales. ¿28 años en tribunales? ¿Siempre se desempeñó en Córdoba o también ha estado por otras sedes del interior? Siempre me desempeñé en Córdoba Capital, sin perjuicio de que las funciones en los últimos años en la Dirección de Policía Judicial tenía que cubrir todas las jurisdicciones. Atento que tenía unidades judiciales en toda la provincia. El Ministerio Público tiene distribuidas en toda la provincia las unidades judiciales para las distintas fiscalías y ahí he recorrido todo. Y con posterioridad también tuve un periodo en el cual me desempeñé como jefe de la Fuerza Policial Antirarcotráfico de la provincia, cuando se creó. Cuando se creó. Se puso en funcionamiento y a partir de ahí siguió caminando la fuerza y yo me volví a mi tarea propia dentro de mi carrera judicial. Claro, claro. Bueno, cuando deje el cargo en un par de días, usted regresa ya a un cargo que está concursado y ganado en la Cámara del Crimen, ¿no? Efectivamente. Yo concursé para ser fiscal de Cámara del Crimen, que es un tribunal oral y un tribunal de juicio, en el cual ya estoy designado por concurso ante el Consejo de la Magistratura. Y bueno, una vez que terminamos de colaborar aquí en Jesús María, ya vuelvo a esa tarea específica. ¿Nunca tuvo miedo en su labor de hacer cumplir las leyes? No. Creo que nosotros tenemos una responsabilidad desde el momento que aceptamos estos cargos. Tenemos que tener en claro cuáles son las cargas que tienen los cargos, cuáles son las conductas que tenemos que seguir adelante y las cargas de ese cargo pueden implicar algún inconveniente. En lo personal nunca lo he tenido y creo que todo depende de la conducta y de cómo uno llega adelante la tarea. Claro, ¿nunca tuvo un inconveniente puntual? No sé, que alguien lo haya presionado... No, no me ha pasado, de ninguna índole. ¿Siempre quiso ser fiscal? Uno piensa, en la carrera de leyes, uno siempre quiere ser el juez, ve al juez como el cargo más alto, uno quiere llegar a ser juez. ¿Es así o el fiscal también es un cargo que es muy mirado, digamos? Yo me he desempeñado en el Ministerio Público y en la parte jurisdiccional también. Tuve un periodo de varios años a cargo de la prosecretaría de un juzgado de control de garantías, por lo cual desempeñé otro rol. Mi formación inicial fue en una fiscalía de instrucción. Para mí la tarea de investigación es lo que me ha llenado durante muchos años, no solamente como empleado, como funcionario en los primeros cargos de prosecretario, sino después también como colaborador a cargo de la Dirección General de Policía Judicial en el área de sumarios. Creo que para mí el objetivo de ser fiscal y de ser después fiscal de Cámara como cargo que tengo actualmente, me permite desarrollar la última etapa del proceso penal y es lo que creo que es más, a mí me voy a ver hoy, lo más interesante. Lo más interesante de todo el proceso judicial. Digo, en una investigación, ¿qué hay que tener en cuenta? Ser muy puntilloso, porque también está el olfato, más allá de las pruebas con todo un ente que se encuentre en uno u otro caso. Me parece que el olfato también de un fiscal es muy importante. El olfato es importante, pero al olfato hay que acompañarlo de las pruebas. En el proceso, el código procesal nos da un marco legal en el cual tenemos que actuar, en ningún lado dice que tenemos que ser sonsos, tenemos que utilizar todo nuestro ingenio dentro, repito, dentro del marco del respeto a las garantías constitucionales y en función de eso avanzar. El olfato es una parte, pero al olfato hay que acompañarlo con las pruebas que hacen falta. Y esas pruebas son las que nosotros estamos procurando siempre en todas las investigaciones. Hay veces que es muy sencillo, son muy básicas, son muy fáciles de obtener. Otras veces que cuesta un poco más. Y en algunos casos dependemos absolutamente de la parte científica, de quienes tienen los conocimientos técnicos para incorporarnos esos elementos que nosotros después vamos a valorar. Les recuerdo que no podemos actuar por íntima convicción, sino que tenemos que actuar en base a pruebas y poder demostrar lo que estamos diciendo. Dicen muchos que la justicia es lenta. ¿Usted cree que es lenta? La justicia tiene sus tiempos. Los tiempos de un particular cuando está detenido son unos, los de los familiares son otros, los de tribunales son otros. Y hay veces que podrían mejorarse algunos tiempos. Y hay otras veces que esa transferencia lógica de la información que nosotros estamos recabando lleva un plazo o un tiempo. Desde ubicar a un testigo, desde tomarle la declaración o desde la prueba científica, lleva un periodo de trabajo que el científico sabe cuál es, tiene que guiarse por esas normas, de ese protocolo que tiene para trabajar y esos tiempos no los podemos manejar nosotros. Estamos hablando con el doctor Martin Berger, fiscal de instrucción de Jesús María. Ya hablamos de algunos casos puntuales. Vamos a ver hasta dónde nos va a responder el doctor, pero sé que es del interés de todos conocer también el estado de algunas causas muy resonantes en los últimos meses. Así que ya hablamos de eso en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!